Hola, apasionados hinchas de Colo Colo, miren esto que acabo de recibir aquí en el Monumental. Noticia de última hora que está dando que hablar en la web. Una noticia bombástica confirmada esta tarde calienta los bastidores del cacique. Les traigo esto en exclusiva, pero antes de continuar, denle un like a este vídeo y a cambio, todos los días los mantendré actualizados con las últimas noticias de Colo Colo. Gracias y vamos al caso. Colo Colo está decidido a reforzar su equipo y, después de desistir de Matías Catalán, enfoca todos sus esfuerzos en Mauricio Isla. Sin embargo, esta negociación está lejos de ser simple y ahora enfrenta un desafío serio desde Argentina. Independiente, el club actual de Isla, ya considera que el jugador no regresará, pero ha impuesto una condición clara, el pago de la cláusula de salida de 500 mil dólares. De lo contrario, Mauricio Isla quedará congelado en el club, entrenando sin participar en juegos oficiales durante seis meses. Julio Bacari, entrenador de Independiente, dejó claro que acepta la salida de Isla, afirmando que, cuando hay alguien que no quiere formar parte, no necesita estar aquí y mucho menos en una institución con tanto prestigio como esta. Sin embargo, esta aceptación viene con un ultimátum. Si Isla o Colo Colo no pagan la cláusula de salida dentro de una semana, será relegado al banco de reserva sin oportunidad de jugar. Mientras tanto, en Colo Colo, las negociaciones continúan intensas. Aníbal Mosa, uno de los líderes del club, comentó sobre los encuentros con los representantes de Isla, destacando que él es una opción valiosa, pero que el club tiene un plan B en caso de que la negociación no se concrete. Daniel Morón, otro dirigente del club, destacó la importancia de agregar un jugador con la experiencia de Isla, especialmente durante una fase crucial de la Libertadores. Morón expresó su deseo de traer jugadores de renombre, afirmando que, tener jugadores que jugaron en el fútbol europeo, como en la Juventus y en el Flamengo, ciertamente da consistencia e importancia al equipo, mucha solidez. ¿Hincha de Colo Colo, qué opinas de esta situación? ¿Será que el Guaso Isla finalmente vestirá la camiseta del cacique? Deja tu comentario abajo y dinos qué piensas sobre esta negociación y la postura de Independiente. No olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal para no perderte ninguna actualización sobre esta novela y otras noticias de nuestro Colo Colo.